Queremos darle este reconocimiento para que ustedes se sientan bien, que hay unas familias que tienen, esposos, hijos, hijas, que le aprecian mucho, que si a veces no lo podemos expresar con nuestros labios, con nuestra boca, pero sí que está dentro de lo profundo del corazón. Y queremos decirle que son ustedes uno de los tesoros grandes que Dios ha puesto sobre esta tierra. Que tienen un valor incalculable, un valor incalculable, cuando lo medimos en todos los aspectos de la vida, en todo lo que hacen. Con toda la responsabilidad de este corazón, con todo el síndrome de esas madres. Así que vamos a darle un puesto de pie, vamos a darle un aplauso a todos. Por eso me siento tan feliz, pienso en ti, con mis ojos se hagan despertar, pienso en ti. Con tu amor no puedo respirar, pienso en ti. Al ver las olas bailar, voy a llenar, pienso en ti. Esperamos que disfruten de este obsequio. No es un obsequio como el que ustedes más todavía merecen, pero es una muestra de nuestro cariño, amor y nuestro aprecio que vamos a vivir. No es un obsequio como el que ustedes más todavía merecen, pero es una muestra de nuestro cariño, amor y 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 nuestro cariño.